Bienvenidos a Flamenco, Tango y Poesía. Soy el cantor. Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce the artists. A la guitarra flamenca, Flamenca Guitar, Antonio Amaya. Con la colaboración especial al cante flamenco, with the special collaboration singing flamenco, of El Gran Salmerón. Cuando murió Federico, España entera lloró por el poeta más grande, por el poeta más grande, que condena la sanación. Y los mejores claveles que dio Granada se lo llevó Federico, lo llevó nuestro Federico con llenudos. ¡A la pena! Gracias. Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar, el cantante poético y el autor de las letras que vamos a escuchar hoy, Miguel Oscar Melalla. Hoy estuve recordando una canción del tiempo de elecciones, que no es mía. El pueblito estaba lleno de personas por a esperar. Los caudillos desplegaban los más rudos de su acción, de ganar las elecciones por la plaza, por el voto, por la timba o el fajón. En momentos que pasaban, desfilando los contrarios, un paisano gritó viva y a un caudillo mencionó. Y los otros respondieron, sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que cayó. Un viejito, lentamente, se pintó el sombrero negro, y es que en las piernas tibias del paisano que cayó, y goteando las limones, entre dientes murmuró. Hace frío, verdad mi hijo, ya se está poniendo duro, tápese con este poncho y pa' siempre se veloz. Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando niño, muchas veces hijo mío, muchas veces locurió. No es como lo que pasa ahora, pero metafóricamente es igual. ¡Con nosotros, la duquesa! Perdón. De la línea de la mía, ¡Elán J. Kirchner! ¡Bravo! ¡Bravo!